¡Vamos luego, porque quiero que nos voy a poner a todos, ¿verdad? ¡Qué placer recibimos a esos chicos que nos van a presentar lo que se llama Bailando! ¡Así que vamos a recibirlos a un buen aplauso! ¡Qué placer recibimos a esos chicos que nos van a presentar lo que se llama Bailando! ¡Qué placer recibimos a esos chicos que nos van a presentar lo que se llama Bailando! ¡Que placer recibimos a esos chicos que nos van a presentar lo que se llama Bailando! Ay, ay, ay Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días